Glasex, Glasex, fácil, Glasex, Glasex, multiuso, Glasex, Limpia más, Glasex, Limpia más, Glasex, Glasex, Limpia limpios, Glasex, Glasex, y para la glasa, Glasex, nuevo, Glasex, Glasex, Antigrasa. Glasex, Glasex, Multiuso, Glasex, Antigrasa, y ahora Glasex, Multiuso, también en aroma lavanda. ¿Preparada para preparar flan? Mejor prepárense para flan soprole. Preparado, 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 flan soprole y listo el flan. Ya está listo, preparado, preparado, flan soprole y listo el flan. Verdaderamente flan, flan soprole. Y listo el flan. De la A hasta la cena. Vuelve mi primer diccionario en su nueva edición 1988. Mi primer diccionario en fascículos coleccionables semana a semana es un complemento indispensable para la educación de sus hijos que miles de hogares chilenos ya lo tienen. Cada fascículo de mi primer diccionario trae un fantástico libro de regalo para que sus hijos coleccionen también su primera biblioteca. Exija gratis con el número 2 de mi primer diccionario, el libro de Hansel y Gretel y además este entretenido juego didáctico. Ven con tu familia a la Fórmula LM. La mejor oferta es la mejor forma de pago. Porque la LM tiene la mejor llegada para ti. Ven con tu familia a la LM. LM Shoes and Loose. Claro, subas a la Fórmula LM y pague la primera cuota en junio. LM, definitivamente la mejor tienda. La Moda Otoño-Invierno está en Shopping Group. Pachas de Shopping Group es personalidad. Y desde ahora estamos autorizados a transmitir programas para mayores de 18 años. Es noche en Televisión Nacional. Televisión Nacional de Chile Presenta Best Seller Best Seller Ya no habrá primavera Si tú no estás aquí, violeta Si te vas a San Francisco Be sure to wear some flowers Durante 90 años, Carosi con todos nosotros Durante 90 años, Carosi siempre mejor Amigos de Mediodía en Chile, les invito muy cordialmente Que a partir del lunes próximo nos sintonicen todos los días A las 12 del día desde la octava región Sepamos cómo un hincha de fútbol de esta región futbolizada Regaló un hotel para su equipo de fútbol Que los niños conozcan a este personaje Atraf, que se los voy a presentar Y van a gozar con él Un niñito indiecito con símbolos españoles Que desarrolla linda labor acá en la octava región Conozcamos la octava región con sus ruidos, su industria y su realidad A partir del lunes Les invito a las 12 en punto, Mediodía en Chile ¡Vamos! 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 ¡Déjame uno! ¡Déjame uno! ¡Déjame uno! ¡Déjame uno! ¡Déjame uno! ¡Déjame uno! Con jarabe de nuez y crocante de nueces y almendras. Madeleine de Saboy.